Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Un saludo para todos nuestros amigos que están junto a nosotros hoy día aquí en KL Tenemos un programa muy interesante, nuevamente un misterio Si, otra vez apareció una anomalía en el radar, esta vez sobre otro país Así que quédense muy atentos con esta información que tenemos hoy Además al parecer trae incluido un código esta vez, atentos con esto Además te vamos a contar otras noticias que están sucediendo en el mundo Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias Síganos también en nuestra página web klmagazine.com Ahí también estamos subiendo contenido, así que los esperamos en klmagazine.com También recuerda que puedes unirte a nuestro canal en el botón join o unirte a ser parte del club KL Muchas gracias a todos los que ya son miembros Vamos con esta información que está muy interesante Venezuela, el río Limón se ha desbordado Ha provocado un susto tremendo entre sus habitantes Acá vamos a observar algunas de las imágenes De este desbordamiento del río que ha afectado a varias viviendas, vehículos Como ustedes pueden observar a continuación Esto ocurrió como consecuencia de fuertes lluvias Que afectaron en Venezuela y se desbordó este miércoles el río Limón Provocando bastante caos entre los vecinos del sector del municipio de Iragorri En el estado de Aragua Hay muchas fotografías y videos que han subido a las redes sociales Las personas afectadas Y a través de ellos se puede observar Como el caudal del río ocupa por completo las calles Las carreteras Y arrasa con todo a su paso Acá vemos las imágenes donde se está desbordando el río Hay varias fotografías, videos de la situación que se vivió en Venezuela De acuerdo a lo informado por autoridades Afortunadamente no hay personas fallecidas producto de esta desgracia De todas maneras hay informes de algunas personas que permanecen atrapadas Y otras que están teniendo que ser desalojadas Por producto de estas inundaciones que se provocaron Por otra parte la electricidad Según la empresa informa Que se suspendió en la avenida Universidad y en Caña de Azúcar En Iragorri Con el objetivo de velar por la seguridad de los cuerpos de socorro Que están en la zona atendiendo esta tremenda emergencia Con este desbordamiento del río que ha sido tremendo Según los vecinos de la zona Informa que hay bastantes daños en las viviendas De acuerdo a lo informado por medios locales Las lluvias se han mantenido con niveles muy intensos En la región durante los últimos 15 días Esto provocó que el río Limón se desbordara Y se saliera de su cauce Han pasado vehículos, personas Y el río estaba completamente desbordado Es una verdadera tragedia, comentan los lugareños Ya estaría llegando la ayuda humanitaria según estos tweets En ayuda de los vecinos que están afectados Como ven, las viviendas, los vehículos Han sido dañados completamente Según algunos medios Habría arrastrado por lo menos a una persona este río Desbordándose Si, esto ha sido tan caótico Que incluso algunas de las personas afectadas Han comentado que debieron escapar y subir al techo Para que no se los llevara el río Imágenes que han sido captadas entonces Por esta situación Familia afectada 69 dice acá en este tweet 177 personas afectadas En total Estado de Aragua Sucede esta situación El río llevándose un vehículo Así con la situación entonces Que se está viviendo en Venezuela Con el desbordamiento de este río Déjanos tus comentarios Si eres de Venezuela Cómo está la situación allá Un abrazo a todas las personas De este hermoso país Misteriosas anomalías Están apareciendo Hace unos días atrás en México Y ahora En lo que es India Ahí tenemos La aparición de una de ellas Muy similar a lo que se vio en México Pero no solamente esto Además apareció Algo muy extraño Que tenía incluso un código Fue captado por diversos Aparatos meteorológicos Eso es lo bastante curioso Ahí está Una formación también similar A la de México Esto está ocurriendo En el sector de India Y no es solamente Un servicio meteorológico El que capta esto Sino que son varios Ahí aparece Ese extraño recuadro Sobre lo que es India Ahí ustedes lo ven Hacemos ese acercamiento En el satélite Con esas franjas de colores En lo que es Windy Fue mucho mejor captado Que en Ventusky En este caso Pero Hay que poner atención A lo que allí aparece Se está registrando Tanto el día De ayer 9 de septiembre Como el día de hoy 10 También apareció Otra figura En India ¿Qué está ocurriendo En India? ¿En México? ¿Por qué están apareciendo Estas franjas? ¿No será que están Enviando esa información A través de códigos? Hace un tiempo atrás Hablábamos Acerca de los códigos Que se estaban enviando Unos códigos bien extraños Que tenían mensajes Muy ocultos ¿No será algo similar Que se están comunicando A través de radares? Aquí estamos observando Esta extraña anomalía En lo que es India Esta es bastante gigantesca Aproximadamente Más de 700 kilómetros Ahí aparece otra Que se da también En el mismo sector Ahí están los horarios Captadas por radar Diferentes radares De diferentes sistemas Como les comentaba Windy En este caso Ventaski Y otros más Han podido captar Esto mismo Es muy curioso Ese fragmento Que se ve allí Un recuadro Que también Como les dije Ya les vamos a mostrar En Windy Que aparece Con unos puntos Muy extraños Es como si fuera Un código De información Como si estuviesen Enviándose mensajes A través de este De este método ¿Será algo así? Me parece que Que tiene que ver Con esto Hace un tiempo atrás Como les decíamos Enviaron códigos A través de canales De YouTube En donde Explicaban cosas Que están pasando Hoy en día Respecto a la pandemia Muchas personas Nos dijeron Lo que hablaron Hace mucho tiempo atrás En el 2018 Es muy similar A lo que se está viendo Hoy en día Quédate detrás De las ventanas Están transportando algo Todo es muy extraño Pero acá en este caso También Podemos observar Estas anomalías Que se están presentando En nuestro planeta ¿Qué está causando esto? ¿De dónde viene todo esto? Y hace pocos días atrás Algo muy similar Ocurrió en México En Guanajuato A los que no han visto El video Nosotros lo explicamos Hace unos días atrás Así que los invitamos A que revisen nuestro canal Y puedan ver ese video También para Que puedan Entender un poco mejor De qué estamos hablando Y qué es lo que está ocurriendo O qué es lo que podría Estar ocurriendo Con los radares Que han estado Emitiendo estas señales Tan extrañas Hace ya Varios días atrás Primero en México Ahora en India México decían Que era una piedra del sol Que era muy similar A eso Eso fue en Guanajuato Como les comentábamos Bueno La gente empieza A encontrar parecidos A estas cosas Que son bastante extrañas Algunos empiezan A contar Por ejemplo Las Que tienen como Unos engranajes La que tenía La que se apareció En México Otros Empiezan a A especular En relación al origen Y ahí aparece Justamente otra En otra zona Como estábamos Revisando Todo muy cercano Es muy muy curioso Todo esto Pero lo cierto De todo Es que no sabemos De qué se trata Ahí podemos ver Que aparecen Como una especie De números Tal vez una hora 20, 40, 32, Z Y otros números Que aparecen Abajo También esa barra De colores Es como justamente La barra Que indica La temperatura También Trae unos puntitos Al lado Ahí tenemos Otros números Que estamos viendo Con unas barras 10, 11 0, 0 Me parecía Que decía Y estas barras Que son como De temperatura También aparecen Con unos Puntos a los lados Unos códigos Que están bien Formados Si se dan cuenta Dos puntos Más uno Sobre otro Lo mismo Es como Un código De algo Ahí ustedes Lo pueden observar Está todo Muy bien Estructurado Ahí está La hora O aparentemente Una hora O una fecha Pero algo Se trae Esto Tal vez Un error Pero si fuera Un error Serían errores De todos Los satélites Al mismo tiempo Eso es lo más Extraño De esta situación Que se está viviendo Ahí están Las barras Y la numeración Prácticamente Que está Con códigos Que no sabemos Que no sabemos De significado Podría Traer Esto Lo cierto Es que es un Misterio Y que está Pasando en los Radares ¿Por qué Se está Provocando Esto? ¿Qué estará Provocando Que los Radares Capten Este tipo De fallos O simplemente De mensajes Que se están Enviando A través De ellos Cabe Mencionar Que solo Lo captan Los radares No los Satélites En este caso Si uno Quieren Buscarlo Ustedes Tienen que Buscar la opción Radar Y allí Le van a aparecer Estas anomalías Día 9 Y día 10 Han aparecido Estas Y en diferentes Zonas Como le estábamos Comentando De la India Tanto En la orilla De la India Como ven Allí Como en la zona También central Apareció Algo similar Los colores Grafican Tal vez Algo que Tenga que Ver Con la Temperatura De nuestro Planeta Es muy Difícil Llegar A una Conclusión De que Quieren Decir A través De estos Códigos Que traen Bastantes Detalles También A sus Lados Como Decíamos No solamente En India También En México Se vio Esto Por allí Algunas Personas En los Guazano Enviaron Diciendo Que la Vieron También Algo Similar En Argentina No la Pude Captar La De Argentina Pero Si Encontré Esto Que Aparece En India Es Muy Muy Raro Que Creen Ustedes Que Se Trata Esto Deja Tu Opinión Tu Comentario Instamos A que Ustedes También Investiguen Y Que Nos Puedan Informar De Todo Esto Que Han En Contrado Déjanos Tu Comentario Ahí En La Caja De Comentarios O Aquí En El Chat En Vivo Si Estás Viendo Este Programa Mientras Lo Estrenamos Son Muchas Las Interrogantes Que Podrían Salir Respecto A Esta Situación Que Se Está Viendo Un Mensaje Cifrado Bien Interesante Que Podemos Ir Revisando Diferentes Puntitos Tal Vez Algunas Letras Que No Se Logran Entender Muy Bien Es Muy Muy Curioso Todo Esto Justamente Zonas Que Son Muy Sísmicas Estas Son Las Imágenes Que Aparecieron En México En Una Extraña Anomalía El Primero De Septiembre Las De India Fueron Justamente El 9 Y El 10 De Septiembre Ahí Están Estas Extrañas Formaciones Incluso Ustedes Ven Tienen Muchos Detalles Hicimos Una Revisión Un Video Así Que Lo Puedes Encontrar También En Nuestro Canal Respecto A La Anomalía De Guanajuato En México Agradecemos La Todo Esto ¿Qué Fue Esta Extraña Anomalía? Déjanos Tu Opinión En La Caja De Comentarios Si Ya Vamos Finalizando Las Noticias Del Día De Hoy Así Que Enviamos Un Agradecimiento Muy Especial A Todos Los Que Vieron Este Video A Los Suscriptores Y A Los Miembros Del Canal No olviden Suscribirse Presionar La Campanita Para Estar Al Día Con Las Noticias Compartir Este Video Y Dejar Tu Like Hasta Pronto Nos Vemos Un Abrazo Grande A Toda La Familia KL